El stream, ¿por qué no puedo? Saludos invogadores, estoy aquí con Shurima... No, estoy con Shurima no, estoy en Shurima con... ...el emperador Shurima. También conocido como Athir. A ver... Vamos... ¡Hostia! Le he comprado objetos. No me acuerdo de cómo se juega esto. He usado barreras sin querer. Les hacía mucho que no jugaba esto. Bueno, se lo ha cargado. Bueno... ¡Hostia! Viene aquí un colegui. Vale... Me ha pillado. Uh, el Diener está allí. Necesito maná. Uff pues voy a tener que ir de allí arriba Me voy a bot Me voy a bot Mierda Oh, al otro lado Snipe y oi El Snipe dice, sin siquiera lo intenté esquivar porque quería que me matan Me voy a bot Me voy a bot Me voy a botar Ah, que ahora hay que cogerlo allí Y claro se lo hicieron ellos Pero bueno, ahora pongo una torreta allí en el centro Vamos ¿Qué pasa ahora? Ah, la ha muerto Uy, 7-2 Ostia Ah, la ha muerto Tiene San Escapable Una Z de Teemo Bueno, vamos ganando pero por poco Vamos 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 Yo todavía haber matado Que buena Vamos 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 aquí a ayudar al Jin Ah, han quitado también la hierba que había aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uno que se tiene que prender Cojones Oh 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 Ah la muerto Por favor Necesito las curas Curame en zona Necesito más curas Vamos a juntarnos Debo estar al lado de zona A ver si me cura también Cúrame Cúrame por Dios Ahora En 30 segundos Tengo torreta ¿Qué hace? Voy a ir aquí con Jax 20 segundos Torreta Toma Lula ha flasheado Tengo una torre Vamos 12-2 Yo me quedo al lado de la torre Voy a ir a por la vida Allí no llega Yo creo que aquí sí Voy a ir a por esto Madre del panteón Aún nadie me ha quitado el ascendido Dios ¿Qué haces? ¿Qué haces, G? Tengo 3000 de oro Y aún no he muerto Tengo un timo ¿Qué fuck? Toma Bueno, ¿qué? ¿Dónde está la gente? ¿Pero por qué luchan allí? Toma ya Uf, qué suerte ha tenido Uf, yo me voy de allí Voy a ir con Sona ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Viene el timo Uf 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 Que no me matan aún Uf Solo tengo un objeto hecho Uf 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 Le voy a decir Snipe Tengo 4000 de oro Aún no he muerto ¿Es que son malísimos? Ala De fiesti Madre 16.2 ¿Dónde vas? Oh, por fin me ha matado. Bueno, ya era hora. A ver, voy a pillar esto, esto, y el Zhonya. Me aguanto mucho con el... con el bufo. No, maldito Teemo. Es mío. No, se me ha quedado. Dios, las malditas setas. ¿Dónde están mis compañeros? Han muerto tres de ellos. Vamos por aquí. Están dando. Ah, bueno. Oh, mierda. Voy a por la vida. ¿Y el Rengar? No, ahora ha usado la ulti. Voy a por los objetivos. El Jhin ya ha muerto. Gol. Easy. Hostia. Que había allí sorpresa. Adiós. Había sorpresa. Bueno, pero vamos ganando. Está bien. Aquí viene, ahí. No. Pues habrá que matarle. Joder, joder, joder. Un campo de mina. Todas las cosas. Quédate. Escrí. No, no. Quédate. No. No, no. 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 wey hey, toma ya vamos a abandonar al nigga al nigga que cojones ahora pues ven madre mía vamos dios no me va a matar maldito timo maldito timo maldito timo solo sirve para joder que lo van a hacer otra vez creo que se ha llevado lucian ah pues no pues no ya está desde que ascendí yo ya ninguno de nuestro equipo ha ascendido no tengo refuerzas no 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 si igual le vemos vamos ya era demasiado está bien a ver, tengo resistencia mágica para el timo y katarina que va a pejar vamos purist vamos pues nada, yo me voy a intentar hacer esto el emperador asciende ahora hacer el pollo a ver quién tiene un huevo de venir a matar al pollo gigante pollo gigante el pollo gigante nadie quiere venir oh, qué suerte pero por qué no se quedan en mi torre ya está, emperador shurima pues ya está una partida fácil y no sé qué más decir pues GG Well Play gracias por ver el vídeo y nos vemos hasta la próxima chau 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 chau